Te quiero así, tan precisa, con tus detalles que matan ¿Por qué te doy si a mi lado no me hace recordar? Si eres mi reina, no es todo Amor, 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 amor Te quiero así, tan precisa, con tu callas ¿Por qué acá eres? Me levantas ¿Por qué no vas? Te despido así, tan precisa, con tus detalles que matan ¿Por qué tu amor? ¿Por qué no vas? Te despierta en los sentidos ¿Por qué no vas? Te despierta en los sentidos ¿Por qué no vas? Te despierta en los sentidos